Toyota Hilux híbrida ligera se revelan más detalles de la nueva pick up más potencia y torque y mayor eficiencia tendrá esta edición que viene con un sistema de 48 voltios para el motor turbodiesel de 2.8 litros se han confirmado también los dos primeros mercados a los que llegarán Toyota reveló más detalles sobre la nueva versión híbrida ligera de la pick up Hilux lo más destacado es que recibirá más potencia y eficiencia frente a la edición convencional y mantener sus capacidades de transporte y remolque esto quiere decir que a partir del motor turbodiesel de 2.8 litros la pick up híbrida ligera contará con un sistema de 48 voltios cuya médula es un generador eléctrico compacto accionado por correo alimentado por una batería de ión litio instalada bajo los asientos traseros y que pesa solo 7.6 kilos este sistema le aporta hasta 16 caballos de potencia a los 203 caballos que ya producía el motor turbodiesel 2.8 y también 65 N con retorque adicionales a los 500 Nm del bloque a combustión sus cifras finales quedan en 219 caballos y 565 Nm de dólar pero las mejoras se extendieron mejores y más resistentes materiales para todos los sistemas que sincronizan el funcionamiento del motor y un sistema star stop mejorado incluso sus componentes permiten que el motor admita biodiesel estas mejoras mantienen los rangos de capacidad de la Hilux híbrida ligera con una capacidad de cargo útil de 1000 kilos en el platón y más de 3500 kilos para el remolque la toyota Hilux de 48 voltios sólo estará disponible con cabina doble que mide 5.32 metros de largo con un platón de 1.52 de longitud en seguridad estará el paquete toyota safe senses con algunas mejores ediciones en cuanto a ayudas de conducción Toyota confirmó que la Hilux híbrida ligera tiene una mejora del 5% en el ahorro de consumo de combustible vale decir que esta nueva unidad de 48 voltios llegará a los concesionarios europeos a mediados de 2024 también se confirmó para australia donde debutará el primer trimestre de 2024 unidad de 48 voltios en el ahorro de consumo de combustible vale decir que esta nueva en el ahorro de consumo de combustible vale decir que esta nueva